Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende el horario en el que nos esté viendo. Ya sabe que en cualquier momento siempre puede regresar a cualquiera de los capítulos de versos que tenemos aquí en Estudio B. Vamos a arrancar este martes con una nueva discusión que hemos traído a la mesa. Hablar de un partido que quizás nos cuesta trabajo hablar de lo que ha pasado con él en la historia, de hasta dónde han llegado, cómo en esta ocasión están presentando a su candidato presidencial. Jorge Álvarez, decía Alina, ¿Jorge Álvarez qué? ¿Mainez? ¿Main qué? ¿Main qué? Sí. Entonces vamos a entrarle a la discusión de lo que está pasando con Movimiento Naranja. Por un lado, vemos que tenemos a un MC de Jorge Álvarez Máinez, quien es el candidato presidencial de este partido. Y por el otro lado también tenemos a otro MC, que es el que estaba encabezando Samuel García en su momento de que tenían una apuesta, una gran apuesta que se veía para ellos con este candidato, el gobernador de Nuevo León, que no pudo dejar su cargo y meterse a la contienda presidencial. ¿Pero qué ha pasado en este tiempo? ¿En dónde está la gran apuesta de Movimiento Ciudadano? Bueno, para hablar sobre ese tema, tenemos a Alina Duarte y a Meme y a Mel, quienes van a estar hablando sobre... a ver, recuérdenme a quién les puse. Samuel. Bueno, hablar de Samuel García, pero también seguramente van a salir otros nombres acá de este lado. Y del otro lado hablamos de Jorge Álvarez Máinez con Dani Barragán y Adriana Buentello. Pues no vinimos Fosfo Fosfo, ¿verdad? Pero... No, porque no somos. ¿Pero sí lo conocen? Sí, está muy interesante. A lo mejor todos le han oído al tercer candidato. Que sí existe. Que sí. No es un mito. No es un mito. No es un mito. Pero ajá, o sea, creo que sí va a valer mucho la pena al final tener este capítulo de MC versus MC, ¿no? O sea, porque está bueno el tema. Sí, porque además también al momento de prepararlo dijimos MC contra MC contra otro MC que es el de Enrique Alfaro. Entonces va a estar en esta discusión. Hay mucho que hablar de Movimiento Naranja, así que mejor acomódese. Déjenos un me gusta en esta transmisión y también sus comentarios. Siempre son muy buenos recibir cada una de sus críticas y también los comentarios que están aunando ahí un poquito a la conversación. Así que vamos a arrancar ahora sí con este versus y vamos a una pausa. Pues arranquemos con el versus que le hemos preparado para este martes y vámonos de este lado con Meme Yamel para que nos cuente estas impresiones de qué pasó con la apuesta naranja Meme porque pues venía esta este movimiento muy fuerte a finales del año pasado cuando se estaba dando a conocer que Samuel García podía ser el candidato de este partido. Entonces, ¿qué pasó con esta apuesta luego de que Samuel pues termina pues ya más metido en polémicas? Hay que hacer una recapitulación y por favor aquí abajo pongan el título que diga experto en fosfolandia, experto por favor, experto en fosfolandia con tesis y doctorado como Samuel. ¿De qué escuela? No sé. Este, pero hay que hacer como una breve recapitulación de qué es lo que pasa justamente con Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano con el perfil de, y hay que decirlo, Samuel Mariana, porque no es Samuel por sí mismo, es el combo familiar. Es que es un combo familiar. No, lo estoy, lo estoy, estoy barallando demasiado. Si se imagina el combo familiar fosfolandesco, es como la cajita feliz, literal. Viene con tus papás, tu refresco y viene además con tu juguete, ¿no? Entonces tienes al combo familiar de Movimiento Ciudadano. Ese combo es el que estaba despegando las encuestas. Ese combo sí le metió miedo al PRI PAN PRD porque de una manera, no quiero decir genuina, pero sí muchísimo más perfeccionada y natural, podían convencer a un sector al que hoy, por ejemplo, Xochitl Galvez le quiere llegar con dinámicas muy forzadas que caen en lo ridículo, que incluso le han valido el que le digan es que Xochitl me da cringe. No te rías. No tampoco. Chistecito local, lo tengo que decir al rato. Pero justo empiezan a decir que les da cringe, y que les da cringe, y que les da cringe. Es como cosita, como penita. Ajá, que me da penita. Ñañaras. Ñañaras. Es una gran traducción. Ñañaras, exacto, como que les da Ñañaras. Es que la traducción que le dio Perla es Crico. Exactamente, por eso me empecé a reír porque lo vi y dije Crico. Es correcto. ¿Se dice Crico como dicen los chavos? Sí que es algo así como Crico, pero se escucha como Crico. Ya me dijeron que Crico tiene que ver con otra cosa. Madre mía, no quiero saber. Ay, está por el ritmo intenso. Entonces, justo venía como con ese impulso movimiento ciudadano. Mariana creo que jugó un rol muy importante porque recibía ataques de Vicente Fox, que es uno de los principales voceros y fans de Xochitl, en donde la ataca justo por ya un tema misógino, violencia política de género incluso. Entonces venían despegando. Pero en un momento clave para Samuel García, híjole, la regó de manera épica. Porque Samuel García, en la constitución que él promueve al Congreso, el Estado y que votan, deja claro que si la solicitud de licencias por más de seis meses es el Congreso del Estado el que va a elegir al encargado de despacho. Y eso es lo que desata todo un caos porque lejos de que Samuel pudiera generar una, llamémosle un acuerdo con el Congreso que no controla, que es un Congreso donde PRI-PAN mantienen la mayoría, pues evidentemente se le desploma absolutamente todo. El primer intento del PAN fue poner al presidente del Poder Judicial del Estado de Nuevo León como candidato, un ex-PANista, representante del PAN incluso en su momento. Luego, cuando se lo tumban, porque evidentemente violan la división de poderes, ahora van con él encargado de la Fiscalía, que es cuotapriista. Entonces eso genera un sistema muy, una narrativa muy compleja dentro de Monterrey o de Nuevo León que hace que Samuel García diga hasta acá, porque ya había tomado el PRI a través del encargado de la Fiscalía, el control del gobierno. En ese momento Samuel dice me quedo. Hoy ya sabemos que muy probablemente eso de que se queda no es porque tuviera miedo de que fueran a destruir el proyecto de Samuel García, que llevaba construyendo en el gobierno o que fueran a robar el dinero, sino que hoy lo que estamos escuchando es un desvío de Samuel García, más bien de 200 millones de pesos del gobierno de Nuevo León a empresas de las que Samuel García es socio. Y la justificación de Samuel es, yo ya no trabajo ahí, yo ya no voy ni siquiera al despacho, pero sí soy socio. La reportea le pregunta, bueno, entonces sigue recibiendo sus aportaciones, sigue recibiendo utilidades y demás. Y él, en vez de decir que no, dice, yo ya no voy al despacho, solo soy socio. Esa respuesta nos da a entender un contexto distinto del por qué Samuel no quiso jugarle mucho porque muy probablemente el dinero de la campaña iba a salir del gobierno de Nuevo León, tal y como pasó con el bronco. Que es un, o sea, Samuel García hizo una, hizo lo que dijo que no iba a hacer. Dijo que no se iba a ir del gobierno, que no se iba a alejar del gobierno de Nuevo León, que no iba a hacer lo del bronco. Y exactamente eso hizo. Ni siquiera esperó a la mitad del mandato, ni había llegado Samuel. Estaba por llegar a la mitad de su administración y entonces dice, quítense que ahí les voy. Rompió su palabra. Luego Samuel dijo que no iba a utilizar tampoco los recursos del Estado y bueno, la historia aparentemente es distinta. Y si vamos sembrando todo eso, pues pone a Movimiento Ciudadano al partido en una situación compleja. Porque antes de que Samuel García fuera el dedazo de Movimiento Ciudadano, porque tampoco hubo democracia en ese partido, creo que fue de los peores procesos, ya venían muchas críticas al interior de Movimiento Ciudadano, de grupos pro Alfaro e incluso de Basave, súper cercano a Colosio, que le pedían a Dante Delgado que se unieran a la alianza, que se fueran con Xochitl. Empezaba una pugna cuando Samuel entra, como que todos le calman, dicen bueno, nos la tragamos, nos calmamos. Y cuando se da toda esta situación, reviven estas presiones e incluso se intensifican, porque pusieron a Samuel como un tipo líder moral del partido, como el ejemplo a seguir de todos. Y si hoy nos damos cuenta, más de un candidato que hoy sigue a diputado, senador, lo que sea, intenta imitar a Samuel. O sea, Movimiento Ciudadano volvió a Samuel como su comodín, como su tarjetita de la suerte. Y ahora estamos viendo que la fórmula de la cajita feliz te la quieren implementar en otros estados, con candidatos a senadores, con candidatos a diputados locales, federales. Te la están intentando copiar porque creen que es la fórmula correcta, que es la fórmula que funciona. Pero vaya, para cerrar esta primera parte, bueno, Samuel lo ponen como entorno de un líder moral. Y hoy que ya no está en la contienda, vemos que Movimiento Ciudadano lejos de levantar le está yendo muchísimo peor. Ahí que ya pripan, pues ni siquiera lo pelan. Y Samuel García se quedó como un tipo líder moral del partido, cuando Dante Delgado es el dueño del partido. Y Samuel ahora es como el ejemplo a seguir en Movimiento Ciudadano. Antes de pasarte la palabra, Alina, quisiera irme de este lado con el equipo de la información que trae de Jorge Álvarez Maínez, porque dejas la discusión justo en el momento en que bajan a Samuel García y suman a este personaje a Jorge Álvarez Maínez para que sea el candidato. Pero mencionas algo que es importante. La campaña ahora se ha basado en imitar a un personaje como es Samuel García. Desde que ponemos el fosfo, fosfo, desde que vemos que también Mariana Rodríguez tiene mucho empuje para las decisiones de campaña que se están tomando ahora con este personaje. ¿Quién es Jorge Álvarez Maínez? Voy a hacer un Sandra Cuevas. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Por qué pusieron a Jorge Álvarez Maínez como su candidata? Yo haría a lo mejor una precisión. A mí me parece que más bien es Mariana Rodríguez la que hace a Samuel García. Es ella una influencer que ha tenido mucho empuje y que desde mi punto de vista fue quien hizo que llegara a Samuel García a la gubernatura de Nuevo León con su carisma o con su popularidad en las redes sociales. Ella ya tenía un trabajo muy importante como influencer en las redes sociales y yo creo que eso es aprovechado por bastante delgado. A mí me parece que cuando ven que está realmente la campaña se basó básicamente en las publicaciones de Mariana Rodríguez, empiezan a concibir como un fenómeno del cual se pueden montar. Samuel, pues por ser la pareja de Mariana Rodríguez, me parece que además pues la historia de la pareja que tienen el hijo y no todavía en lugares, digamos conservadores, donde se está bien visto una familia de cierto nivel con una... Cierto físico también. Sí, claro, por supuesto. Es como todo el paquete de la familia blanca, rica, exitosa y el papel que empieza a llevar a cabo también Mariana, que fue crítica en muchos momentos, pero con los niños, ¿no? También eso de estar exhibiendo a los niños y utilizándolos políticamente a mí me parece alejable, pero tuvo un impacto sobre todo en la entidad. Ellos pensaban que iba a ser replicable en otras partes de la República. Me parece que sobre todo en el norte, en algunos sectores, sí pudo haber habido un empuje y que cuando Samuel empieza también a hacerse ya esta campaña como apuntalándose como el candidato, pues sí empieza a subir en las encuestas. Es decir, Encol, por ejemplo, una de las encuestas habla de que con Samuel Arcía, desde julio, por ejemplo, ¿no? Hasta noviembre, que fue, pues que estaba él todavía de alguna manera contemplado, estaba en 16, hasta 19 puntos, ¿no? Pues llega Álvarez Máines y cae hasta el 3. 4 ya subió así un puntazo, ya subió Álvarez Máines. Y pues ¿quién es Álvarez Máines? Pues es un político, bueno, es hijo de un político también, de 38 años, que lleva poco tiempo en la política relativamente, pero ha pasado ya por todos los partidos prácticamente, por el PRI, por el PRD, por el PANAL, este, pues ahora Movimiento Ciudadano, y que él mismo reconoce que 8 de cada 10 mexicanos, bueno, eso fue hace dos meses, pero tampoco es que en dos meses haya cambiado demasiado, no lo conocen, ¿no? Es decir, es un... cambiaron esta dinámica con Samuel García, por lo que ya comentaba Meme, pero a mí me parece interesante cómo no contemplan a una mujer, a mí me parece que tiene sus razones. En el caso de quienes podrían haber tenido oportunidad, ¿no? Patricia Mercado, o también esta política Indira-Kempis, ¿no? Que da fuera, tiene una razón de fondo machista y misógino, me parece muy importante, porque le pueden estar apostando también a una, a un electorado que no votaría a dos mujeres. Ese me parece que es un punto que también puede estar presente en esta, pues sí, en esta elección, ¿no? Hemos visto cómo le ha apostado, sí, a los jóvenes, esta escena del partido de fútbol, donde está tomando alcohol, como que va mucho en esa línea, ¿no? De los hombres podemos hacer, ¿no? Estas ciertas cosas, ¿no? Como políticamente incorrectas sin que pase absolutamente nada. Fue muy criticado, pero tampoco es que, digamos, vaya muy fuera de tono de lo que ha hecho Movimiento Ciudadano. Dejar afuera a Indira-Kempis, incluso a Patricia Mercado, que también se desmarca en algún momento, me parece que marca ese machismo dentro de Movimiento Ciudadano, pero también que Álvarez Maínez tiene denuncias de encubrimiento por acoso sexual. Hace, apenas se subió, apenas lo subieron a la candidatura y empezaron a ver muchas denuncias. Él fue uno de los fundadores de la jornada en Aguascalientes y cuando empiezan a surgir estas denuncias, él todavía era accionista o todavía estaba vinculado a las personas que estaban en este medio, ¿no? Hay denuncias muy concretas, ¿no? De Tania Magallanes, quien fue parte de ese cuerpo editorial, también de una de nuestras compañeras Mónica Servón de Aguascalientes, ¿no? Sobre estas denuncias de acoso sexual y que fueron encubiertas, ¿no? De manera explícita por Jorge Álvarez Maínez y que él intenta desmarcarse diciendo que ya no era accionista cuando todavía tenía vínculos e incluso cuando todavía su nombre aparecía como en esta lista de accionistas. Eso lo publican, entre otros, Animal Político, me parece que es uno de los medios que le dio seguimiento a ese tema, pero también creo que MX, o sea, hay un tema ahí de un encubrimiento que pues parece hipócrita cuando empieza a hablar, ¿no?, de políticas o de un supuesto partido progresista, ¿no? Bueno, y eso es solamente un poco para pintar quién es este personaje y que de haber pasado con Samuel García de 19 puntos bajaron hasta 3, ¿no?, con este cambio o este movimiento de último momento que hicieron. Pero, ¿qué hay, Alina, en Movimiento Ciudadano también que siguen viendo a Samuel García como este líder? ¿A qué está jugando también Movimiento Ciudadano al momento de tener a este personaje como un estandarte, teniendo también y entendiendo a Samuel con esta dupla que tiene que es Mariana? Sí que no viene solo. Exacto. Bueno, yo en realidad cuando decidimos hacer este programa yo decía, bueno, voy a aprender bastante porque la gran pregunta es primero de dónde sale Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, pareciera que ya lleva enquistado ahí en la vida pública un montón de años y es verdad, viene de Convergencia en su momento en 1999, cambian después a solo Convergencia, era Convergencia Democrática, una cosa así, era Convergencia Nacional Democrática, cambian el nombre, después hasta el 2011 se vuelve un Movimiento Ciudadano. Y Movimiento Ciudadano desde el origen, quienes lo fundan, pues son gente tanto del PRI como del PAN que deciden hacer esta llamada tercera vía y que al final realmente no estaban aprovechando, no estaban aportando realmente nada, se sumaron a la candidatura presidencial de Andrés Manuel, incluso en el 2006. Y después vemos que ahora cobra relevancia y cobra relevancia justo porque su apuesta es hacerla una tercera vía, una tercera opción y ahí está la negativa a sumarse al Frente Amplio por México para decir, pues bueno, es claro el declive del PAN, del PRI, del PRD, pues nosotros tenemos posibilidades de subir. Sus propuestas me llaman mucho la atención porque son propuestas que son, digamos, se hacen, se enuncian desde los sectores históricamente oprimidos, ¿no? O sea, toda la causa LGBT, la causa de los pueblos indígenas, en general y en abstracto el tema de la paz, ¿no? La pacificación, pero realmente no tiene una opción como para decir que está como por fuera de los estándares que plantea el PRI, el PAN y el PRD, ¿no? O sea, no son perfiles progresistas, ni mucho menos, pareciera que es esta la fachada directamente de los grandes movimientos liberales, ¿no? Que terminan siendo muy cercanos a sectores conservadores como lo son en Estados Unidos los demócratas que de repente se aprovechan de la causa LGBT, pero en realidad, pues no están a favor de legislar al respecto. Y eso es lo que ha caracterizado, creo que a veces no tiene realmente una agenda independiente, siguen pareciendo como si realmente incluso uno busca, y en muchos lugares aparece con que es una agenda centroizquierda, progresista, ¿qué dices? ¿de dónde? ¿no? O sea, ¿de dónde sale esta percepción? Y al contrario, más bien creo que de fondo está la banalización del quehacer político a través de estas cosas que hacen los Samuel García, ¿no? Que es toda una política de TikTok y que incluso se acentuó desde la llegada de Donald Trump el, digamos, el uso de las redes sociales para dirigir, para mandar, para también transmitir algunas de esas ideas y vemos que eso le permitió en realidad a alguien como Samuel García, que no necesariamente es caracterizado por ser alguien lúcido o alguien que aporte al debate o mucho menos, pues posicionarse al grado de llegar a este tema en las encuestas, ¿no? Que pues en realidad la gran campaña que hemos visto también en contra de MC ni siquiera es desplegada por Morena o simpatizantes de la 4T, es desplegada por el propio Frente Amplio que lo ve todavía como un posible riesgo, ¿no? De cara a lo que se viene y lo siguen atacando ellos son los que están enquistados realmente en la pugna con ellos porque nosotros y en general mucha gente es como, ¿y estos que a quién los pela? Pues los pela el pan ¿no? El pan son los que todo el día están ahí que si lo quieren levantar una denuncia o sea, sí tienen esa obsesión, sabiendo que representa ideológicamente pues un, digamos, un obstáculo para que ellos sigan creciendo. A mí me preocupa sobre todo la interpelación generacional que puede llegar a tener Movimiento Ciudadano y eso es algo que creo que se ha olvidado por parte de muchas de las izquierdas en América Latina, el tema del relevo, ¿no? En el quehacer político Movimiento Ciudadano a través de TikToks, a través de canciones, de jingles muy pegajosos ha logrado crear esta idea progre porque no hay propuestas, no hay legislaciones, no hay realmente un programa sobre el cual podamos asumir que son progresistas, pero a través de estas figuras de sí, nosotros, con nuestra bandera LGBT, con nuestro, o sea, ¿sabes? Ha logrado impregnar y eso es muy preocupante, el acercar a las juventudes, a esos proyectos que es en donde tienen realmente una base, pero de repente empiezas a analizar por cuadros qué significa, o sea, qué de izquierda o progre o centro izquierda puede tener alguien como Sandra Cuevas, ¿no? O sea, esos personajes realmente, o sea, empezaron por Samuel, ¿no? Pero suman a esa vieja clase política que están reciclando, pero que en la lógica del marketing político lo han hecho muy bien, ¿no? Y entonces tienes todo el día Meme cantando Na 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 Se acaba de inventar una canción La traje todo en el celular Ay sí, nos vayan a reclamar de hecho los badaboons ¿Qué es badabún? El partido badabún nos va a reclamar de mejor A ver, intenta paradearla Maynes Maynes Mimi ya, por favor la ponemos punas o sea, lo único que hacen bien Movimiento Ciudadano es congelar a Yuavi lo congelan congelan a Yuavi, lo descongelan cada proceso electoral, le va cambiando la voz evidentemente, y entonces le van añadiendo instrumentos pasamos primero de, ¿cuál era la guitarrita que tocaba Anaya? ay, ni maco esa madrecita ajá, no, esa como esa guitarrita luego, este el de Neza que la hacían versión rock Juan Cepeda Juan Cepeda Juan Cepeda la hacían versión rock me llaman la pasión del tema es que, mira, como marketing político, la neta está chido como y para el análisis, como está cañón que lo único que les pega es la canción pero nunca les pegan los candidatos y ya va a envejecer este muchacho ya no lo van a poder utilizar yo había llegado a la mejor y ya va a ser el candidato ya va a ser el candidato en el próximo proceso y para cerrar nada más diría esto esta idea de lo progre más allá de los jingles más allá de que eso sí le sale por ejemplo, Álvarez Maynes que tan peligroso es que se vistan de progre cuando fueron junto con Denise Dresser ustedes recuerdan se fueron a una comisión a Ucrania claro o sea, estuvieron metidos allá en Ucrania diciendo haciendo este turismo bélico tomándose selfies o sea, en realidad ese es Movimiento Ciudadano una gran fachada con demandas generacionales también ancladas en cuestiones muy liberales pero que es peligroso porque sí logran mermar o sea, sí hay esto del fosfo fosfo o sea, hay quienes se ven ridículos empezando por la propia Sandra Cuevas Gibran Ramírez poniéndose sus tenisitos o sea, la verdad es decadente ¿no? el nivel de pues como rito de iniciación ¿no? me parece asqueroso ¿no? por decirlo menos pero aún así hay un sector de los jóvenes que no les interpela realmente en general ¿no? ese sector político en el cual pues se definen muchas cosas entonces también ese es un tema generacional que en las redes sociales pues primero son los grandes hashtags de de narcopresidente y eso pero también hay un sector que está tratando de impulsarse a través de pues de eso ¿no? de los jingles y de las del tiktok política del tiktok que pusiste el tema del relevo generacional en realidad Dani Jorge Álvarez Maínez es el relevo generacional porque además lo que hemos visto con Movimiento Ciudadano es que traen esta lucha incansable con el PRI y con el PRI y a la esquina y han atacado a este partido pero de estas filas también surge Jorge Álvarez Maínez y ha sido también muy incongruente ¿si estamos hablando de un relevo generacional con este candidato? no, también hablamos de relevo generacional en etiqueta ¿no? en un eslogan salido de una de una agencia de publicidad y marketing político porque o sea cuando empezamos con Jorge Álvarez Maínez a decir ah miren es el joven de la nueva política o sea tiene 38 años Maínez y ya no nos llevamos por tantos ya somos digamos la misma generación podríamos ser y a mí me cuesta mucho trabajo el ver al menos en mi caso a una Daniela Barragán en una edad ya de tener decisiones políticas y decir yo quiero ser PRI como le salió a Jorge Álvarez Maínez o sea un Jorge Álvarez Maínez que elogiaba a alguien como Manlio Fabio Beltrones ahí están sus tweets diciendo ah no la política y debe ser hasta presidente Manlio Fabio Beltrones cuando todos los demás desde esa edad incluso veíamos ya a un Manlio Fabio Beltrones como un verdadero gángster ¿no? o sea es eso y punto entonces el decir que viene para erradicar a la nueva a la vieja política pero que en su juventud fue de esa vieja política híjole como que desde ahí ya empezamos con esas contradicciones que son muy evidentes pero que estamos ante la política de una agencia de marketing Dulce Olvera sacó esta nota hace un mes que dice para insertar esa fantasía naranja entre el electorado de 2021 a 2023 el partido de Dante Delgado y sus bastiones locales en Jalisco y en Nuevo León han gastado al menos 142 millones 475 mil pesos del erario en la consultora llamada EUSEN esto de acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia son tan inherentes empresa y partido que el representante legal hasta abril del 2019 fue José Antonio Castellanos Aguayo actual director de análisis e investigación de contenido en el ayuntamiento de Tlajumulco municipio con crisis de desaparición forzada gestionado por el emisista Salvador Zamora uno de los clientes naranja de la consultora la representante legal en los últimos contratos ha sido Ixchel Alarcón Acosta es decir podrán tener capturadas las batallas pues sí muy legales muy de la sociedad como son hasta el feminismo porque lo tienen capturado las luchas laborales también las tienen han hecho bandera con eso pero al final de cuentas podrán tener rostro de buenas intenciones pero quienes integran MC tienen una ambición desbordada y eso es lo que los ha orillado a exhibirse porque su nueva política de plano no se sostiene por eso no pueden lograr colocar como la agencia lo desea el eslogan de que van a tirar a la vieja política y de que ellos son la nueva política es decir la opción estaban mencionando por ejemplo Adriana el caso de Indira Kempis que también creo que nos puede dar un buen ejemplo de esta captura de las causas porque ya habla de incluso en una entrevista con los periodistas habla de la política del falo que tiene Dante Delgado y son un partido de machos pero hay tan poca convicción que una semana después se va al PRI que al PRI de Alejandro Moreno Cárdenas el feminista porque es un caso de poca convicción exacto o sea te estás hablando estás utilizando la palabra de el patriarcado dentro de los partidos pero encuentras en el PRI una opción también ahí cancelado un caso que me encanta utilizar que es el de Patricia Mercado yo sé que para mucha gente es Patricia Mercado una de las mejores legisladoras que está siempre del lado correcto de la historia pero desafortunadamente no es así es una mujer que también ha estado muy bien acomodada en las élites y se olvida mucho su papel en 2006 o sea ella jugó un papel importante para que se consumara el fraude de ese año fue candidata presidencial de este partido que solamente se creó para ese momento y después ya lo borraron el partido socialdemócrata que surge también para empezar a arrebatarle votos y empezar a decir ah no vean ya están dejando de votar por Andrés Manuel para que a la mera hora de consumar el fraude en el INE pues no se viera tan notorio entonces esa también esa también es Patricia Mercado que sí podría estar impulsando ahorita pero también ha estado muy muy acomodada en las élites le lloró por ejemplo a Mundo Jacobo Molina este señor eterno en el Instituto Nacional Electoral no me acordaba salen con muchísimas cuestiones por ejemplo lo de Sandra Cuevas que es una mujer por completo antiderechos una represora que se ha aguantado con muchísimo esfuerzo yo creo muchas de sus ganas de reprimir pero lo es o sea es una fascista en pocas palabras y este pero siempre dicen ah pero tenemos a Patricia Mercado llegan este palazuelos ah pero tenemos a Patricia Mercado aunque este vato sea el más machista ¿no? este pero tenemos a Patricia Mercado o sea siempre es pero tenemos a Patricia tenemos y no o sea Patricia no es suficiente y además Patricia tiene unas buenas pero también tiene muchas malas entonces otra vez tenemos que la captura de estas causas queda exhibida para Movimiento Ciudadano de cómo busca tener capital político a través de esto a través de decirse progre buena hondita que creo que ahí sí cabe muy bien esa etiqueta del ser el progre buena hondita porque digo nos llevaría otro espacio hablar de si centro izquierda es un concepto que funciona ¿no? o sea porque desde mi perspectiva el ser de centro simplemente sirve para justificar a la derecha ¿no? que la derecha sea la que controle y pues verte tibio ¿no? esa creo que es la política al final de cuentas de Movimiento Ciudadano entonces creo que resumiendo esta primera participación tenemos a un partido político obsesionado con el marketing que buscan sacar de un chiste muy burdo su pues a sus íconos que son lo del fosfo fosfo a mí me gusta mucho recordar de cómo nace porque están Samuel y Mariana en su camioneta Samuel está platicando algo del gobierno de Nuevo León a Mariana Mariana lo ignora y vuelta a su celular y les dice ¿quiere ver Vistenis? porque creo que está en un en vivo y lo voltea y es fosfo fosfo o sea su eslogan su convicción su base política de fosfo fosfo fosfolandia donde vive meme y vive Dante Delgado es la cara de bebé de perdón como Barbilán como Barbilán mira todavía preferiría vivir en Barbilán está cercando a su partido o sea sale de sale de un chiste muy burdo pero en qué momento un chiste absurdo un muy mal chiste se convierte en la base de todo un partido y en una campaña presidencial no le estaba haciendo caso a Samuel García es como la ignorar no importa la política ni el mensaje mis tenis o sea quieren ver mis tenis o sea sí es un muy mal chiste de un partido político que quiso desmarcarse y no le salió en absoluto porque dijo no me voy a juntar con el PRIAN aunque Claudio X González me esté rogando porque literal le rogó Claudio X González le estuvo rogándome este no quiso tampoco quiso definirse del lado de Morena y están en su derecho pero se definió con chistes y ahí está el resultado de un candidato que pues no más no bueno pero seguimos hablando de Jorge Álvarez Maynes un personaje que pues no le pega que sea que haga estos chistes que en algún momento sí le pegaron a Samuel García y que incluso también llevó a que hubiera una pelea dentro de Movimiento Ciudadano muy marcada con Enrique Alfaro sí de hecho las últimas declaraciones que tenemos de Alfaro creo que son brutales porque Movimiento Ciudadano cuando ya nombra a Maynes que ya no le podemos decir a Álvarez Maynes porque ya se mochó el segundo apellido este ese no está no está no está no está no está no está es por feminista y no por marketing sí sí no está es capaz no le des idea ves ya le está resolviendo la campaña yo soy la fan tengo otros datos este pero bueno que ya te declaraste abiertamente fan hoy ha sido mucha agresión cóntale cóntale prosigamos justo lo que detona estas inconformidades es la manera en la que destapan a Maynes que volvemos a la política de lo burdo se ha confundido que lo nuevo o el relevo es hacer política como con chela carnita asada y así como déjame me rasco la punta despolitizando la política exacto como queriendo la ciudadanizar pero sin ciudadanizarla pero desde una casa de San Pedro a Garza García con una alberca de frente con una hermosa vista de Monterrey en una zona muy privilegiada y entonces con una mesa repleta de comida con sus chelas micheladas y demás y así destapan a Maynes y lo hace Samuel y Mariana el combo y Samuel en medio Samuel en medio él era el protagonista de ese video exactamente Samuel quiere seguir siendo el protagonista de hecho es el protagonista desde la narrativa de Maynes entonces lo destapan ese destape inmediatamente provoca una reacción entre ciertos políticos de movimiento ciudadano como son el grupo Jalisco o sea los alfaristas los alfaristas sobre todo Enrique Alfaro sube un tuit diciendo y criticando cuestionando la manera burda en la que destapan a Maynes y critica el que lo hayan hecho con Chela que lo hayan hecho en un jardín así bajo las condiciones en las que lo hicieron y dice que él no estaba de acuerdo con esa política burda con esa política de hacer el ridículo ¿no? de volver la nueva política en algo como pues sí burdo ridículo innecesario vano etcétera después vemos como un silencio por parte de Alfaro sigue ya en el último tramo de su gobierno pero empezamos a ver muchas divisiones en cuanto a los candidatos por ejemplo cuando han visto Verónica Delgadillo candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Guadalajara estar muy cerca de Maynes los vemos casi casi separados si han coincidido en un evento creo que es demasiado pero está muy aparte los únicos como alfaristas que todavía están pegados son de Jalisco por ejemplo es Lemus y hasta ahí como los que van un poco a la gubernatura y demás porque hace sentido que quieran ir como en la narrativa de la presidencia no los pueden ver tan separados pero las últimas declaraciones que hace Enrique Alfaro le dan el trastet a todo eso porque Enrique Alfaro en un programa de Jalisco justamente dice que él ni es fosfofosfo ni es la nueva política que él sí es un político serio con eso ya le dio en la torre a todo este discurso porque aunque Alfaro no sea un gran gobernador aunque Alfaro tenga muchas cosas hay que criticarle los desaparecidos el que fue un político que con cada manejo de crisis decía que mejor era irse de vacaciones porque no quería enfrentarse a la prensa entonces se iba de vacaciones porque la familia no necesita y luego regresaba como cuando las calmas las aguas ya se habían calmado y entonces muchos temas de seguridad muchas disputas con el gobierno federal que después las caras como que se relajaba y luego no un muy mal control a la hora de dirigirse a la prensa crítica o incluso a la ciudadanía que lo cuestionaba o sea una persona con un temperamento que se simula un poco al de Sandra Cuevas entonces ese Alfaro se le va encima al candidato a la política que están intentando manejar de lo nuevo lo nuevo de Samuel Samuel y cuál es la reacción de Maynes la reacción de Maynes es abrir campaña en Lagos de Moreno no lo hizo en Guadalajara no lo hizo en Zapopan no lo hizo en ninguno de estos municipios que son relevantes en cuanto a Jalisco en cuanto al Faro lo hacen Lagos de Moreno Lagos de Moreno donde hay más desaparecidos y donde el mismo día que Maynes se registra aparecen cuerpos y lo hace en un contexto donde iban reporteros a preguntarle a la gente si conocían a Maynes y no lo conocían conocían más al candidato a diputado local que es el que los convoca ya después como que empezaron a hacer las porras pero en realidad lo llevan a un lugar le rellenan el evento y ni siquiera sabían quién era el candidato a partir de ese momento que hemos estado viendo de Maynes pues en realidad hacer un Samuel García su primer spot su primer spot político fue como si fuera una rueda de prensa de este de partido de fútbol y dice nos bajaron a un capitán Samuel García capitán bueno pero ni de su casa porque además trae su campaña como idea de fútbol claro porque volvemos ahora al incidente nacional que pudieron haber controlado de mejor manera pero no decidieron cajetearle épicamente el de la peda del estadio la peda del estadio o sea intentaron capitalizar la peda del estadio donde están Samuel y Maynes y donde se la refresca a Beltrones que años después ya había lavado y casi casi lo había puesto de santo de cabeza y en vez de que dijera bueno ya el video yo lo subí ya a pechugo y sostengo lo que dije pedo lo sostengo sobrio en vez de hacer eso se chiquea Maynes y manda Badabum a hacer el trabajo sucio de censura y entonces se hace cuenta que ya se nos olvidó y él revive el tema porque sabe que no se nos olvida revive el tema con un spot en donde vuelve a hacer referencia a estos dos escenarios a la peda a la peda pambolera y a Samuel García y así vamos constantemente viendo como quiere sacar y mencionar sin mencionar directamente el nombre de Samuel pero mencionar a su capitán la pregunta que yo tengo es en qué momento Samuel García se volvió un referente político de calidad moral de calidad política en qué momento o sea los tenis inmediatamente me voy por unos tenis fosfo me los pongo y ya soy referente ya ya pero pero de Gibran no vas a estar hablando híjole pero o sea ya por ejemplo Sandra Cuevas te pones los tenis y ya eres un referente político moral maravilloso ya dejarte de ser partista ya eres buena ya dejas a Salomón Chertoripsky usar una una camisa con los logos que mandaste a borrar en la Cuauhtémoc exacto 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 te los pones sí 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 o sea las bardas que antes habían mandado a borrar de Maynes ahora ya las está pintando o sea que ya es suficiente hacer eso definitivamente lo que vemos es el burdo convertido en política para conquistar jóvenes que van a emitir su primer voto y que no saben pues para quién votar ay qué fuerte porque o sea estamos hablando de banalización de la política estamos hablando de incongruencias estamos hablando que no importa el candidato lo que importa más bien es la pelea que están haciendo y a quienes están encarando, ¿no? Entonces, eso es Jorge Álvarez Maínez, a eso vino en esta campaña electoral, a mostrar todas esas incongruencias que hay dentro del movimiento ciudadano, Adri. Pues, mira, hay que recordar, bueno, Dante Delgado es uno de los caciques partidistas más importantes del país y que, así como el Partido Verde, como muchos otros partidos, ¿no? El de Pedro Aces, o sea, buscan, son grupos políticos que buscan hacer su partido para presionar, para obtener cargos públicos, son de estas rémoras, sanguijuelas, ¿no? Que solamente, pues, van a ver con quién le conviene, ¿no? Ahora, digo, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en El Verde, para también no quemar quizá ya más a Morena, pues, llega Herubiel Ávila a montarse al Verde, que ahora es aliado de la Cuarta Transformación. Pero así son estos partidos que, entre también familiares, ¿no? Se van, este, disputando los cargos o se van, este, pasando los cargos, los huesos. Y en este caso, con Dante Delgado y Alfaro, bueno, hay, evidentemente, una rencilla que era directamente contra Dante Delgado, por no, además, sumarse a este frente amplio, ¿no? Que era también parte de lo político que le convenía, o pensaba que le convenía también Alfaro, pero es otro personaje machista, misógino, represor, ¿no?, autoritario, de los... Y además, todavía presume movimientos, sino como si fueran realmente gobiernos progresistas o éxito en el gobierno, en el caso de Nuevo León y de Jalisco. Lo que a mí me llama la atención es un poco la superficialidad con la que se manejan ciertos ámbitos de la política, también la parte del marketing que, a través de redes sociales, llega a ser muy poderoso. Yo creo que ahora Movimiento Ciudadano le está apostando a un tanto a la milegización. ¿A qué voy con esto? Que Milei ha tenido una... Quien empujó a Milei, pues han sido muchos jóvenes, pero sobre todo hombres. Yo creo que acá el mensaje de las cervezas, de cierto tipo, digamos, de lo políticamente incorrecto, de la nueva política que, pues realmente, de nuevo, no hay nada más que, bueno, es un... Pues es una persona joven, tiene 38 años, que está haciendo una gira por las universidades, está buscando ese, digamos, ese electorado que creen que habrá una, digamos, un... Como les decía, un electorado, sobre todo hombres jóvenes que no estén dispuestos a votar por mujeres y que ahí es donde está buscando como instalar su narrativa. Me parece que es importante el mensaje de que ni Patricia Mercado ni Indira Kempis fueron permitidas, ¿no? Hubo ahí como, pues sí, un bloque, ¿no?, donde ya no permitió pasar a mujeres en el partido. Me parece que tanto de Antelgado quería que fueran hombres, pero de esta supuesta nueva política, ¿no?, de la cual colgarse y con elementos que son vistosos, ¿no? Esto que mencionaba Lina me parece ir importante y como una señal de alerta. Montarse en ciertos, en ciertas causas como la LGBT, por ejemplo, vimos que arropó en algún momento también a una mujer trans y que eso parece, es como ya muy progresista. Ya cumplió la cuota. Pero sí hay un marketing, ¿no?, muy importante en torno a eso. Y que hay que tener los ojos bien abiertos porque entre la información que es masiva y que nos están atascando por todos lados, tanto de la información aparentemente periodística, de los medios de comunicación, ahora con la propaganda. Es muy difícil, ¿no?, discriminar la información que realmente pueda ser falsa o que pueda ser esta propaganda que se queda o esta información, digamos, política que se queda en la parte superficial. Y se trata de vender una imagen. Y yo creo que los tenis, por eso lo intentó explotar el propio Dante Delgado y que yo sí creo genuinamente que él estaba buscando candidatarse cuando sale, pone esta capa. Yo creo que hicimos una apuesta. Pero yo también creo que sí querían ser el candidato. Es que yo creo que fue como a ver cómo me va, ¿no?, queriendo utilizar elementos, digamos, joviales, así de joviales, ¿no?, como estos tenis y, pero acá como la capa y todo como de superero. Chavo rockeando. Ajá, sí, chavo rockeando, pero fue un oso tremendo. Bueno, yo solté una carcaja cuando vi eso porque de verdad pensé que era un meme y voy viendo que salgo en serio y dije, está buscando treparse, ¿no?, en Samuel García, en esta parte como juvenil, pero pues el dinosaurio, ¿no?, más viejo, ¿no?, y pues creo que sí no vio que no, por ahí no iba. Y entonces es cuando buscan impulsar, pues, a otro personaje, ¿no?, que aparentemente encajaba con el ser hombre, ¿no?, tener estos privilegios y tener, ¿no? Porque aparte esa campaña fue también para decir, llámenle, ¿no?, llámenle y háblenle que ya lo necesitamos y después salió el promo de Yawi. Ajá, descongelaron a Yawi. Sí, 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 sí. Porque literal hasta como que lo traen del espacio y... Pero vean lo curioso, que no está utilizando las redes sociales. Hace unos días, de acuerdo, pues, a los datos del INE, ¿no?, este, lo publicó, de hecho, expansión con una nota de Guadalupe Vallejo, pero quien ha gastado más en estos primeros días de campaña es precisamente Álvarez Maínez, pero lo curioso es que ha gastado 40.5 millones de pesos. Shane Vaughn 4.9, Xochitl Galvez 8.1. ¿Cuarenta? Cuarenta. Pero lo interesante es saber en dónde, porque yo no pensaría que sería en redes sociales. De acuerdo con esta investigación o este trabajo de esta reportera, le está apostando a radio y televisión. No tiene gastos, ¿no?, no tiene gastos en la parte de redes sociales, ¿no?, no reporta nada de gastos en ese... Y quien sí reporta un montón de gastos es Xochitl Galvez en muchísimo dinero en redes sociales. Eso, eso, eso es súper interesante, porque quien sí está gastando mucho, y lo platicábamos en otras, en otras ediciones de Versus, para impulsar la campaña de Maínez es Badabum, ese dinero de dónde sale. O sea, está saliendo del gobierno de Nuevo León, que es el que tiene contratos, está saliendo de dónde, porque están impulsando la imagen de Maínez, lo platicábamos diciendo que Maínez, Mariana y Samuel eran el relevo de AMLO, que Maínez era el nuevo Bukele, que Maínez era la estrategia secreta de Bukele, Dios nos libre, que Maínez, o sea, como Maínez y Bukele, siempre intentando relacionar esta imagen, que Maínez es el que gracias a él tenemos un salario, un incremento al salario mínimo, y así se van aventando y van, de hecho, están pautadas esas publicidades, o sea, están, no solamente la elaboración de ese video, sino el dinero que le meten para difundirlo en redes sociales. ¿De dónde está salido ese dinero si no lo están reportando? Y es mi pregunta que le quería hacer a Lina, ¿no? Samuel sigue detrás de toda esta campaña con Jorge Álvarez Maínez, sigue siendo el líder que necesita Movimiento Ciudadano. Mira, esto que decía hace rato, si no me equivoco, que se volvió una especie de, pues, incluso, no sé si referente moral, ¿no? Es como la cuatita de la suerte, según, ¿no? Sí, es este personaje ícono que logró canalizar todas estas demandas, progres, también generacionales, ¿no? Y que definitivamente, pues, a su edad difícilmente creeríamos que se va a bajar del barco, al contrario, incluso hay que poner atención en lo que está haciendo Mariana, ¿no? O sea, Mariana también está ahí en la apuesta, ya no es solo parte del combo rumbo a la candidatura presidencial, sino incluso yo la vería también bajo este empuje de lo que implican las demandas feministas y cómo ha avanzado la participación de las mujeres en la vida pública de este país, en puestos de toma de decisiones. Yo no descartaría que al rato sea al revés, ¿no? Que el rostro nacional, pues, sea ella y no necesariamente Samuel. Lo que sí hay que estar apuntando nuevamente es esa banalización de la política, cómo es que le están tratando de ejercer, cómo ya ni siquiera necesitan dar propuestas, ¿no? Hacíamos chistes aquí la vez pasada de, pues, si gano, propongo algo en temas de seguridad, ¿no? Si gano, o sea, este man ya está así como, bueno, de vacaciones un rato, voy a ver mi cara en alguno que otro espectacular, pero sin mover un solo dedo. Y también esta pugna interna es interesante, porque a pesar de que no es un partido de masas amplio, aún en las propias cúpulas no se ponen de acuerdo, que fue lo que vimos durante muchos años entre el CRI y PAN PRD, y que ahora no les quedó de otra más que, pues, meterse todos de lleno, ¿no? Y que, claro, garantizando sus propios intereses, ya los vimos, están todos de pluri los grandes dirigentes de estos partidos, pero estas pugnas internas empezaron aún sin ser un partido, digamos, tan popular o que apenas si tiene el 4% del candidato. Eso también podría, yo creo, recrudecer algunas de las posturas para marcar diferencias a lo interno. Y también es preocupante ver que algunas de esas, primero, propuestas, o sea, ¿quién es Samuel García y qué ha hecho como gobernador? Pues que no lo explique en un TikTok, ¿no? Porque la verdad es que, ¿no? O sea, en realidad son puras quejas las que siempre hay al respecto, o aflora su clasismo, su racismo, o sea, realmente así como que ya sea, ah, no más, qué buena gestión ha hecho en torno a, al contrario, hasta el presidente le fue a salvar ahí de la crisis hídrica que se estaba viviendo. Sin embargo, lo que sí hemos visto de esa parte de MC gobernando ha sido, pues, en Jalisco, lo cual es muy peligroso, ¿no? O sea, es un estado con los mayores índices de desaparición en este país, de violencia feminicida, aun cuando a nivel nacional, en el último sexenio, en los últimos cinco años, el feminicidio ha disminuido más del 30%, casi 38% ha disminuido el feminicidio, tan solo en el último año es más del 10% que se ha disminuido, y al contrario, en este estado ha crecido, ¿no? También las desapariciones, los feminicidios y las represiones, ¿no? O sea, creo que ha sido una constante, o sea, es impensable creer que podemos solo desgranar y pensar que solo es Samuel, que solo es Maynes, que eso... Es decir, realmente, cuando han tenido oportunidad de demostrar que su agenda es la de derechos humanos, la del feminismo, que incluso hay gente y activistas LGBT que se sumen a este partido porque según, pues, es donde sí hay, ¿no? Es representación, no como en Morena, que también hay diputadas trans, pero bueno, el discurso es que ahí sí se puede gestar algo. Lo cierto es que la represión es el sello de la casa, ¿no? Incluso apenas con la desaparición, me recuerdan el nombre del periodista, este... Jaime Barrera. Jaime Barrera. O sea, es una locura cómo responde este tipejo, ¿no? A decir como, pues, no, no fue secuestro, no fue no sé qué, fue otra cosa. Y es como, ¿sabes cuánta gente tiene la oportunidad en este país, no? De que los secuestren y los dejen salir, entonces tú estás dudando y despliegas una campaña mediática por haber desaparecido, ¿no? Es como, ah, no, pues entonces tú estás coludido. O sea, ese tipo de cosas, eso representa MC en el gobierno. Y no hay que deslindarlo. Bueno, una cosa son sus TikToks, sus campañas, sus pósters, sus comerciales que le gustan tanto a Meme, pero... Pero no, o sea, al final cuando han tenido oportunidad han hecho esto, ¿no? Y eso sí está bien jodido, que no trascienda y se quede incluso, también sea por el chilangocentrismo desde el cual estoy hablando, pero que no salga, ¿no? De Jalisco y acá no llegan las noticias. Entonces sigamos creyendo que MC es ese partido buena ondita. O sea, la percepción que se tiene en varias partes del país. ¿Qué va a pasar con Jorge Álvarez Maynes, Dani? ¿Crees que si alcance rebasar los dos dígitos para esta contienda? Sí, le va a ganar, le va a ganar. Lo va a dejar. No, eso de YMV. Es que así están sus spots. Maynes, el próximo presidente. Estamos ante la primera participación de MC sin ser un partido satélite. Y le está yendo muy mal. O sea, no tiene la fuerza para no ser eso, ¿no? Estuvo mucho tiempo con Andrés Manuel López Obrador. Él termina con Dante Delgado y con el PRD al mismo tiempo. En ese 2012, la ruptura se da al mismo tiempo. Y le está pasando lo mismo que al PRD, a MC, pero con un poquito más de dignidad. Y apoyado por el tema de las agencias de marketing político que ya abordamos en este episodio de Versus. Entonces, mi pregunta es más allá de Maynes, ¿no? O sea, porque, bueno, ya este intento de copiar a Samuel García, este intento de intentar tener o demostrar que tiene una personalidad propia, pues, bueno, va a quedar en eso. Simplemente creo un intento. Creo que llegó un momento en el que sí se pudo ser una amenaza de quitarle ese segundo lugar a Xochitl Galvez. Está más que difuminado. Y eso que Xochitl le está echando muchas ganas. Pero, este, o sea, no, creo que ya ese escenario quedó muy ya difuminado por completo. Ahora, mi pregunta es, más allá de Maynes, sobre más bien si nosotros nos seguimos mereciendo tener tantos partidos como el caso de MC. Tenemos un partido que es poco democrático. O sea, ya lo comentaban ustedes, es un, es una empresa de Dante Delgado. Tanto que él puede decidir los eslogans, puede decidir quién entra y quién no. Puede decidir que, ah, sí, vente. Como el capítulo de Los Simpsons donde van manejando un carro de, oye, Bart, podemos subir a ese vago. Dante Delgado perfectamente puede decir, sí, súbete, Gibran, súbete, Sandra Cuevas, súbete, Roberto Palazuelos. O sea, así. Porque es su empresa. Roberto Palazuelos. Porque es su empresa, ¿no? Cuadrazo. Sí, la neta, sí. Ay, son muy padres. Eres la otra mitad del cielo, Dani. ¿No? Una cosa así saben todos. Sí, sí, sí. Necesitamos un meme de Dante Delgado. Invitando. A los Simpsons. A subirlo. Ay, sus hacedores de memes de... Ay, son increíbles. Sí, sí. Ay, qué bueno que ser fan de Los Simpsons tiene al menos un reconocimiento en esta vez. Bueno, o sea, pero porque es su juguete, es el juguete de Dante Delgado tanto que juega con Mariana utilizando sus tenis fosforescentes, juega con absolutamente todo. Es un partido que tampoco es relevante, ¿no? O sea, tanto que, pues, o sea, podemos en los noticieros estar hablando de la actividad de las candidatas y si no mencionamos lo que hizo Jorge Álvarez Maynes, no pasa absolutamente nada. Este, lo de Jalisco que tú ya lo mencionabas, lo tenía aquí anotado porque, pues, va, vámonos a los ejemplos. Por ejemplo, si hablamos de Claudia Sheinbaum, podemos irnos a su actividad cuando fue delegada, todavía era delegada, este, y después cuando fue jefe de gobierno, nos vamos a los números, también con Xochitl Galvez, su actividad de senadora, o también cuando estuvo en Miguel Hidalgo. Bueno, Maynes, pues, ha sido legislador, muy bien por él, pero pues ya, ¿no? Este, vámonos a lo que ha hecho MC en los estados que gobierna y que los presume, ¿no? Y que ya es lo que tú mencionabas, no lo voy a volver a repetir, pero en resumidas cuentas es un Jalisco sumido en cifras de violencia y de desapariciones. Y Nuevo León, sí, con la baja de feminicidios que mencionabas, pero Nuevo León es un caso aparte porque también tiene varios municipios con alerta de género en donde mucho nos ha hecho, ¿no? Entonces, el caso de Devani, ¿no? Que, pues, teníamos a Samuel García diciendo, ahí vayan a protestar a la fiscalía, ¿yo qué? ¿no? Recuerda que eres el gobernador, no más, ni más ni menos. Pero sí, si nos vamos a los ejemplos, ahí tenemos los casos en los que ha gobernado Movimiento Ciudadano, pues, al menos en materia de seguridad y de transparencia, no son los más eficaces. También, un partido que ni siquiera logra competir en elecciones importantes, lo que ocurrió en el Estado de México, que tenían a Juan Cepeda, que es un político que está muy encumbrado en Zahualcóyotl, le reconocen que ha hecho buen trabajo en materia de seguridad, pero que dice, no, no puedo ni competir en unas elecciones. O sea, un partido que no logra ni siquiera competir en una entidad tan importante como es el Estado de México, ¿puede hacerlo para la elección presidencial? O sea, me suena un tanto ilógico estar viendo este episodio. Y entonces, es, o sea, de verdad creo, nos merecemos seguir manteniendo todos estos partidos políticos que hacen todo su trabajo con base en chistes, con base en ocurrencia, con base en política del chispazo. Ah, funcionó los fósforos, vente. Ah, funcionó este, el decir, arráncate compadre, va, ahí tenemos todo un capital para hacer campaña los próximos dos años. Ah, funcionó el morrito cantando, ya lo vamos a hacer nuestra imagen durante las próximas cinco elecciones presidenciales. O sea, creo que, más allá de lo que ocurra con Maynes, y sí también coincido con la parte en la de dejarle la atención a Mariana Rodríguez, porque creo que en el fondo, sin decirlo, está decidida a llegar a hacer algo más. El factor importante y de cuidado creo que es ella y no Samuel, que es un vato con muchísima ambición, pero creo que la que merece más atención es Mariana Rodríguez, que navega con una banderita de, ay, sí, yo, Rosita, yo, mi bebé, y todo eso, pero no se la creo. Entonces, este... Recordemos su foto con Eduardo Verastegui. Sí, no, o sea, totalmente. Y tantas otras cosas más antiderechos, también la señora y todo. Pero bueno, entonces, creo que me gustaría llevar a eso la discusión de si nos merecemos a un MC todavía. O sea, creo que funcionó para ser negocio de ellos, para mantenerse vigentes en la política, pero como sociedad en general creo que estamos manteniendo a mucho zángano. Bueno, pues ahí está, parte de las reflexiones de este día y el análisis de este día. Para terminar, viene la pregunta de cierre. Del millón. Del millón. Igual, de manera muy rápida, tratemos de responderla, porque ¿qué va a pasar también con MC al final de estas elecciones? ¿Ustedes están viendo que decline a favor de un partido? Dani. Yo creo que ya es muy tarde para hacerlo. O sea, creo que pudieron haber movido mejor sus piezas, quizás ceder a los encantos de Claudio X González. Es decir, pues va, sí, sí, sí le podemos hacer la competencia morena. Este, pero no los veo tampoco declinando por Claudia Sheinbaum, porque es ya tirar todo lo que han intentado construir, con base, gracias a millones de pesos en la agencia. Pero, este, no, yo creo que ya es muy tarde para eso. Yo no menospreciaría el papel de Álvarez Maínez en esta elección, porque hay varios factores que a mí me preocupan. El golpe de, digamos, blando o de estado técnico que dice el presidente, sí me parece que ya está en operación una narrativa también en medios, ¿no? En el caso de Luis Carlos Ugalde, ¿no? Que, pues, tan cuestionado ha sido su papel en 2006, ¿no? Y sobre todo, cuando ya tienes un expresidente como Vicente Fox, que dice que metió abiertamente las manos en la elección con ese cinismo que lo ha caracterizado, pues ahora dice que la inequidad, dice Luis Carlos Ugalde, que la inequidad está del otro lado, es decir, de Xochitl Gálvez, ¿no? Dice que aún si ganara Sheinbaum, que por la intervención del presidente López Obrador va a forzar, o sea, que no se le pueda levantar la mano, por la sencilla razón de que esta elección ya ha sido violentada constitucionalmente. Yo creo por esto que el papel que va a desempeñar MC va a ser incluso de, recordar históricamente, los perdedores avalan o no, ¿no? Quien gana o no también influye, ¿no? En la legitimidad de una elección. Ya recordabas el papel de Patricia Mercado en la elección del 2006, entonces me parece que ahí es un factor interesante el que va a jugar Álvarez Maínez y Movimiento Ciudadano, recordar que en 2018 estuvo con el PAN, ¿no? En esta alianza, pero también recordar cómo en el 2012 estuvo con Morena, bueno, con López Obrador. Pero, ¿qué es lo interesante también? ¿Quién está apoyando? Y fue de pronto que me empezó a aparecer este personaje, uno de los abogados, Miguel Alfonso Mesa, me parece que fue un abogado de los de Dile, de Mexicanos contra la Corrupción, está en el equipo de Álvarez Maínez. Entonces, bueno, son elementos, nada más para que los dejo, porque me parece que hay cosas interesantes en las que hay que tener el foco. Yo no creo que decline. La estrategia de Andra Delgado es la de una tercera vía, pero para lograrla necesitaban realmente un buen candidato. El punto más alto de Movimiento Ciudadano en las encuestas fue en agosto. ¿Por qué agosto? Cuando el instituando ni siquiera tenía un candidato. Estaban ya los dos procesos internos de Morena y del Priverde. Digo, del Priverde, bueno, de Morena y del Priano. O sea, sí. De Morena y del Priano. Entonces, estaban estos procesos internos y había mucha crítica en cuanto al momento en el que se estaban haciendo, que siempre se hacen en esos momentos, pero no de manera tan pública. Hoy se hicieron completamente públicos, abiertos a todos, y los cuestionamientos estaban uno contra otro. De hecho, justamente es en agosto cuando a Xochitl la declaran como candidata por aclamación popular después de simular todo un proceso de sociedad civil y terminan por aclamación popular. Y bueno, y la sociedad civil también se les olvidó. Entonces, ese fue el momento más alto de Movimiento Ciudadano porque entonces se entiende que la ciudadanía dijo, bueno, si este fue un proceso de Morena, no muy público y rudo entre los candidatos, pero intenso, llamémosle, y volteas a ver el del Priano, dices, bueno, quizás ese es el momento en donde la gente dijo, puede que Movimiento Ciudadano jalo. Pero a partir de ahí empezó a bajar. Se empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. Mientras Samuel García estuvo de precandidato en la precampaña más fugas de la historia, se mantuvieron entre un 13-14%, dándole un quien vive a el Priano porque andaba ya llegando, ya estaba subiendo Samuel García, mientras Xochitl Galvez, ahí ya candidata, estaba como por un veintitantos, no llegaba al 30%. Entonces, sí, ya él estaba empezando a cerrar esa brecha. Cuando viene toda esta disputa, ya para fin de año, cuando está todo el tema en Nuevo León, baja hasta el 7%, 6%, y ahora está en un 4%. O sea, esa es la lógica. Declinar en este momento sería todavía perder más, porque todo este rato se estuvieron basando en no queremos ir porque reconocimos que lo hicimos mal en el 18, y perdimos, y fue nuestro peor proceso, etc. Pero para eso necesitan un muy buen candidato, para mantener esa narrativa. No lo tienen. Habrá que ver si Maynes levanta, habrá que ver si Maynes retoma, si Maynes en los debates, habrá que ver, pero para, como veo, Movimiento Ciudadano parece que se va a estancar en lo que actualmente tiene. Bueno, el tema de Movimiento Ciudadano, definitivamente yo creo que, aun cuando quisiera sumarse, ya es muy tarde, ya las fricciones están a todo lo que dan, ¿no? O sea, el PAN está en la yugular directamente. Pero más allá de los partidos, hay un sector de la población, uno despolitizado, otro, pues el tema generacional, también de jóvenes que por primera vez van a votar, y en general quienes, pues, históricamente no votan, no se involucran dentro de la vida pública. Y esos son los sectores más fáciles de ganar con este tipo de política de TikTok. Entonces, alguien tiene que hacerlo, dado que definitivamente, incluso, ¿no?, han sido tan egoístas las élites, las oligarquías, priistas, panistas, que se han negado incluso a sumar gente joven, ¿no? O sea, son ellos mismos desde hace décadas tomando decisiones, entonces estos vienen y desgranan un poco de lo que había, se consolidan como una nueva opción, y la verdad es que incluso a mediano, largo plazo, ahora la tendencia es ver al PRI, a la baja, a punto de desaparecer. O sea, estamos viviendo unas elecciones históricas, ¿no? O sea, independientemente de esto, que hay muchas críticas, bastante, vecino, que tienen bastante sustento de por qué el PRI se suma a otros, lo histórico también de fondo es que el partido que tuvo la hegemonía en cada ámbito de la vida pública económica de este país va a desaparecer. ¡Salud! El PRD, que costó muchas vidas, yo todo el tiempo les recuerdo, ¿no? El PRD costó cientos de vidas su creación, y que hoy sea el que le lleve las aguas, ¿no? A los boings, los frutzis, a los boings, los boings al PRI, al, digo, sí, al PRI, al PAN, pues también va a ser histórico, ¿no? Como en tan pocos años lograron su declive, entonces queda ese gran vacío que tiene muchas más posibilidades de llenar el movimiento ciudadano que al revés, que transformar estas caras, ¿no? De todos los PRIistas, panistas, de larga data, de hace, del siglo pasado, convertirlos a la chavorruques, que significa hoy Samuel García. Entonces, pues más bien el peligro es ese, ¿no? El que permitamos esa despolitización, porque también, cerraría con eso, a mí sí me da miedo mucho eso del relevo, pensando en que quienes se oponen fundamentalmente después de gobiernos progresistas o de izquierda son los jóvenes, ¿no? O sea, es por eso que las juventudes, muchas veces cubanas, que no vivieron la dictadura de Fulgencio Batista, son las primeras que están al frente diciendo más democracia y es como manos, ha sido una conquista histórica esto, o en Venezuela, que no vivieron todo el, el prianismo de allá era el ADE y el COPEI, ¿no? Y también fue el desgaste que estamos viviendo hoy y son los jóvenes, ¿no? O los jóvenes son los que votan por mi ley, los jóvenes son los que votan por la ultraderecha en Chile, los jóvenes, o sea, a pesar de ese gran estallido, lo cierto es que terminan, pues, votando en contra de una constitución, ¿no? Que es la materialización de esas demandas. Entonces, bueno, también creo que hay un gran trabajo informativo, ¿no? Empezando por nosotros, que a veces, creo que tú si le entras a TikTok, a mí me cuesta mucho trabajo, yo le entro de cortes de programas que hago, pero... Es la más chava. Es la más chava. Es la más chava. Por eso, ese del MS, ¿ves? Ah, ya, todo cuadra. Tiene sentido. Todo cuadra. Tiene sentido. Pero bueno, eso, creo que también tenemos retos como periodistas, ¿no? Sí. Qué revelador el programa de hoy. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final con nosotras. Sí, la siguiente semana ya no está meme. O está, pero con unos tenis fosfofo del descaro, así de, bueno, yo vengo. Próximamente con un chalic. Es capaz de salir y comprarse unos tenis. A mí me ponen los que tengo. Unos pañuelitos ahí. No, meme, sálvate. Sálvate. Vamos, salvamos. Sálvenme, por favor. Llévame al comunismo. Llévame, ¿ves? Ya empieza a reivindicarse. Muy bien, muy bien. Me agrada esa actitud. Pues muchas gracias, chicas, por este Versus. Muchas gracias a aquí, Rodríguez. Pero sobre todo, muchas gracias a todos ustedes que nos vieron hasta el final en esta transmisión de Versus. Déjenos acá abajo sus comentarios. También denle like a este programa. Compártalo con quien más confianza le tenga. Y también con los que no le tenga confianza. A los del MC para convencerlos de que no estén allá. Vencias con los Simpsons. Sobre todo esperamos esos menes. Yo puedo hacer un programa de puros Simpsons. Deberíamos hacer algo así. Sí, me encanta. Déjenos eso. ¿De qué quieren que hagamos el próximo Versus? Estamos leyendo cada uno de sus comentarios. Y suscríbase a Estudio B. Nos vemos la siguiente semana aquí en Versus. Bye. Chao. 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 Pedro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.